Vamos ahora a continuar con la clase número 26, pero realmente vamos a entrar en una nueva unidad. La última vez que vimos el imperio romano, vimos cómo Constantino finalmente vino a derrotar a Licinio y tomó poderío de todo el imperio romano. Como ven ustedes ahí en la pantalla, ahora Constantino es el único a gusto. Él realmente tiene todo el poder sobre el imperio, pero además vamos a ver que además del poder va a tener bastante control sobre la iglesia. Entonces, lo que vamos a ver en esta unidad, hermanos, va a cubrir desde el siglo IV hasta el siglo VII. El ambiente del imperio romano en asociación con la iglesia desde el siglo IV al siglo VII. Esta unidad, como notan ustedes ahí, va a ser la iglesia imperial. Vamos a ver bajo esta unidad lo que realmente se lleva a cabo en la iglesia y en el imperio simultáneamente. y vamos a ver cómo va progresando la iglesia y cómo el imperio romano y su poder va disminuyendo y va a llegar al punto, ¿verdad?, cuando ya terminemos esta clase donde ya no hay imperio romano y ahora la iglesia viene a ser finalmente lo que se llama la iglesia imperial. Bueno, vamos a primeramente entrar, noten ustedes el impacto de Constantino, el impacto que Constantino tuvo no únicamente en el imperio, pero también en la iglesia. Vamos a ver las obras de Constantino. Son unas pocas de ellas que voy a enumerar. Son realmente como unas siete, ocho obras sobresalientes que a mí me interesan, ¿verdad?, porque están relacionadas con la iglesia. Si ustedes quieren saber más sobre Constantino, ustedes pueden buscar, ¿verdad?, otras fuentes. Lo interesante es que ya se convirtió, pero tomen la palabra convirtió no muy bíblica, ¿verdad? Realmente hay mucha gente convertida, pero no convencida. Es como en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 14, versos 23, 25 y 26, donde muchos creían en Jesucristo, se convirtieron, pero no lo confesaban, entonces no estaban convencidos. Y es lo mismo, y en el caso de los tiempos de Cristo, es que creían, ¿verdad?, pero no querían ellos sujetarse, ¿verdad?, porque todavía tenían mucha influencia del aprecio y la gloria de los hombres. No tanto así en el caso de Constantino, lo que sí vemos de él es que vino a aceptar el cristianismo, ¿verdad?, como una religión genuina y ahora él toma, vamos a decir, decisiones para poder darle, ¿verdad?, ese respeto a la iglesia que por muchos, muchos años, siglos para decirlo así, a lo menos tres siglos, que el imperio romano no había dado a la iglesia. Entonces, primeramente, la primera obra, hermanos, en el año 319, la primera obra interesante de Constantino es que eximió al clero de las obligaciones públicas. Recuerden ustedes que lo que hicieron algunos emperadores es que forzaron a los sacerdotes, al clero a ofrecer sacrificios a los dioses, era obligatorio o iban a morir a espada y la primera cosa que hace Constantino es que quita esas obligaciones públicas que pesaban tan fuerte, ¿verdad?, sobre la porción, vamos a decir, de ese nivel de creyentes en la población cristiana. Este, número dos, en el 319 todavía se prohibieron los sacrificios paganos en privado. Entonces, ya vamos notando nosotros que la conversión, otra vez, de este Constantino no es para obedecer, bautizarse, ni nada así. Es más para aceptar, ¿verdad?, la creencia que existe un Dios y esto de Jesucristo y que la iglesia verdaderamente está haciendo una obra buena. Entonces, comienza a disminuir los que oficiaban sobre los sacrificios paganos en privado. Número tres, también, hermanos, fue notorio de Constantino, que era una persona generosa, específicamente para la iglesia, realmente para el clero, como vamos a ver más adelante. Entonces, hacía donativos al clero. Él quería, por lo que yo puedo ver en la historia, que el clero, hermanos, sufría de, ¿verdad?, de la escasez de recursos. Todavía la iglesia, hermanos, por muchos años, el enfoque principal de su dinero fue para ayudar a los pobres, a los prisioneros, a los esclavos, obras, ¿verdad?, de evangelizar. Los que se quedaban en las iglesias, que era la mayor parte el clero, ¿verdad?, había algunos que salían a evangelizar, no muchos, pero la evangelización se concentraba más en las áreas. Entonces, les dio, ¿verdad?, dinero para que ellos siguieran sus obras espirituales. Número cuatro, otra obra de Constantino fue la erección, hermanos, de grandes iglesias en Roma, Belén, y por muchas otras partes. Entonces, esto fue algo, ¿verdad?, donde por primera vez ya el sistema catedral viene a existir. Y no sé realmente la motivación de Constantino para hacer esos tremendos edificios. La intención es, pues, es su manera de mostrar a la iglesia su respeto a ella, ¿verdad?, pues, les vamos a dar, vamos a edificar estos edificios. Ya no necesitan andarse escondiendo en las catecumbas, ya no tienen que andar escondiéndose casa por casa ni nada así. Ahora tendrán este amplio campo, ¿verdad?, en estos edificios para adorar a Dios. Por lo menos veo yo que esa fue la intención de él. ¿Qué lo motivaría, hermanos, más profundamente? No sé, tal vez él quiere impresionar, ¿verdad?, a toda gente que ahora hay un lugar, un catedral, vamos a decir, o catedrales, grandes edificios, como un símbolo, una muestra de que esta religión es tan importante, o ahora más importante que todos los edificios de los otros dioses paganos, porque vamos a ver que poco a poco, ¿verdad?, todos los templos paganos van a comenzar a ser destruidos o a decaer. Quiere dejar bien, bien claro que esta es la religión, creo yo, del imperio, pero no fue tan tajante así de hacerlo ver. Creo que esa fue su motivación interna. Su intención es, por supuesto, mostrar a la iglesia que él la favorecía. Número cinco, ahora entramos en el 321. Esas obras se hicieron en el 319. En el 321 se concedió a la iglesia la autorización para recibir legados, reconociéndole en su condición, ¿verdad?, de entidad que se llama jurídica. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia, hermano, no tenía ningún poder, no tenía votos, no tenía nada, era perseguida, ahora tiene la autoridad, hermanos, de mandar legados a Roma, de enviar representantes de alto nivel ante Constantino para hablar, ¿verdad?, de situaciones que están afectando a la iglesia o que están pendientes, ¿verdad?, en decisión de la iglesia. Otra vez, creo que esta obra, esta regla o ley, vamos a decir, veo la astucia de Constantino, porque Constantino, hermanos, tiene en mente de universal, de lo que voy a decir, universalidad de la iglesia, lo que hemos hablado ya por mucho tiempo, ¿verdad?, catolicidad. Esa actividad de que toda la iglesia, ¿verdad?, esté unida, una, igual, sin diferencia, ya no autónoma, sino que todas siguiendo el mismo patrón. Entonces, creo que la mejor manera de cumplir eso es que vengan a mí todos con sus problemas, vengan a mí todos, háganme saber en qué les puedo ayudar. Eso de cómo les puedo ayudar va a resultar que finalmente él va a hacer las decisiones más adelante para, otra vez, hacer la iglesia católica. Ya, ya, poco a poco, va a ser su intención. La iglesia ya católica, con nombre católica, realmente se debe, ¿verdad?, a estas obras de Constantino. Este, además, este, la número seis, la obra número seis. Sabemos, hermanos, que por una razón u otra, la capital de Roma va a ser transferida a una ciudad allá por Asia, menor, y se le llamó Nueva Roma. Mucho después, no mucho después, un poco después, vino a ser, ya se le cambió su nombre de Vincisio a Constantinopla. En honor a Constantino, ahora es Constantinopla. Entonces, entonces, tuvo una alta significación, ¿verdad?, el traslado formal por Constantino de la capital, este, a Constantinopla. Fue, tal vez, más que todo, hermanos, un acto político. Tal vez, como hemos dicho, hermanos, allá por el oriente hay muchos problemas, como vamos a ver del norte, y no sé si, creo yo que, como otros emperadores, quiere fortalecer, ¿verdad?, esas áreas por las religiones fuertes, muy grandes, que están al norte, del paganismo. Pero también, hermanos, la iglesia es muy fuerte en el oriente. Allá es donde hay mucho movimiento, muchos sabios, muchas enseñanzas, muchas divisiones, muchos herejes, y es sabio de estar cerca, ¿verdad?, de donde están esos problemas. Entonces, ahí, hermanos, se estableció el imperio con su capital. Número siete, la obra número siete, hermanos, el mismo año de 321, fíjense lo que aconteció en el 319, ahora en el 321, él prohibió el trabajo los domingos a los habitantes de las ciudades. Ya he dicho algo brevemente, hermanos, sobre esto. No hay evidencias que él haya cambiado el sábado, día de descanso judío, por el domingo. Los judíos existían todavía y ellos seguían guardando el sábado. Este, lo que hace este Constantino es que hace una ley. Los domingos, porque era el día del Señor, así se reconocía, el día del Señor, él sabía que se adoraba a Dios, se le honraba a Jesucristo en la cena del Señor. Él sabía que el domingo era cuando se reunían las iglesias para esos servicios específicos y particular. Entonces, para que no estuvieran ellos adorando bien de mañana antes de levantarse el sol, porque una vez que se levante el sol, al trabajo, hasta cuando se pone el sol. Entonces, para darle, hermanos, esa concesión, vamos a decir, a los cristianos, de que tenían que adorar bien, bien, bien temprano, en la víspera, ¿verdad? Y luego ya en la noche, entonces hace el domingo, ¿qué? Libre. Nadie trabaja, los cristianos adoren. Tienen todo el día libre para descansar. Por supuesto, los cristianos no lo usaron para descansar. Muchos de ellos, hermanos, se dedicaron a las obras religiosas. Hubo épocas donde sí, adoramos, vamos a la clase bíblica en la mañana, vamos, adoramos a Dios, participamos de la cena, escuchamos un mensaje, me voy a la casa a descansar, para el otro día, trabajar. Bueno, hubo unos pocos que pensaban así, pero por mucho tiempo el domingo, hermanos, era descanso de trabajar para adorar a Dios, no descanso de trabajar para ir a los servicios en la mañana y ya no hacer nada. Desafortunadamente, hay todavía ese concepto hoy en día, ¿verdad? No creo que era la intención de Constantino, ¿verdad? Que descansaran y no adoraran a Dios o sirvieran a Dios ese día, sino más que descansaran para servir a Dios. Mucha controversia en nuestros días en cuanto a eso. Finalmente, hermanos, ya grandes como fueron los favores de Constantino para la iglesia, había una porción fuerte, hermanos, geárquicamente organizada, que él notó en cuanto a la iglesia. Y la última obra que veo yo de Constantino fue que se llamaba a sí misma la iglesia ya católica. Ahora, él dice, esta es la iglesia católica. ¿Qué va a acontecer con las diversas sectas heréticas? Que todavía eran muchas, especialmente para el oriente. Pues no debían de esperar nada de Constantino. Realmente, poco a poco las va a ir colando, las va a ir eliminando. Quiere que la iglesia sea católica. Por primera vez ahora, hermanos, ya va a tomar el nombre iglesia católica, ¿verdad? Ya con un sentido de una jerarquía. Todas las iglesias queriendo estar bajo el mismo, este, la misma doctrina, el mismo patrón. Ya no hay una autonomía, porque hasta este entonces todavía había autonomía. Y lo que había causado la autonomía de las iglesias es que había obispos acá en una iglesia o varias iglesias como en Cartago, Alejandría, allá por Asia o por Siria y, por supuesto, Roma. Había estas iglesias algo autónomas y cada una, pues, podía hacer sus propias doctrinas o enseñanzas. Iban y trataban de dominar a las otras que aquí estaban equivocadas. Y Constantino dice, va a haber una iglesia católica. No va a haber ya que una es diferente y que se van a estar peleando por doctrinas. Se va a decidir cuál es la doctrina, cuál es el modelo. Y todas ya no son autónomas, todas van a ser una católica. La última obra interesante entonces de Constantino. Muy bien, entonces ahí vemos las obras de Constantino que favoreció bastante, ¿verdad?, a la iglesia para llevarla a una unidad bajo el concepto de un emperador, pero no bajo el concepto del rey de reyes, Jesucristo y su iglesia primitiva, desafortunadamente. Ok, ahora vamos a ver, hermanos, este, las controversias eclesiásticas, las controversias eclesiásticas. Vamos a ver los donatistas, los donatistas. Vamos a ver tres puntos sobresalientes bajo este subtítulo. Vamos a ver el problema de ordenación. Vamos a ver los sínodos. Y vamos a ver los resultados de la controversia. Bueno, cuando se trata de catolicidad o de hacer la iglesia católica, eso va a traer, hermanos, por supuesto, controversias. No todos van a quedar satisfechos de lo que se va a discutir, de lo que se va a decidir, sea por los obispos o sea por el emperador. Entonces, hermanos, Constantino halló el concepto de unidad seriamente amenazada, ¿verdad?, por tantas controversias que había en el imperio, especialmente comenzando al norte de África, es donde él se va a concentrar. Allí, hermanos, comienza un movimiento, vamos a decir, que se llama donatista, como acabo de decir. Este, en el norte de África, la persecución de Doclesiano, como habíamos dicho, había llevado, hermanos, a que se hiciera un sisma. Algo, como había dicho antes, parecido al problema de Novaciano, ¿verdad?, en Roma, que había sugerido como un siglo antes. Este, la iglesia estaba dividida, hermanos, en el norte de África. Este, había un grupo de nuevos obispos de Cartago, que estaban, hermanos, cuestionando la ordenación de un obispo siciliano. Ellos decían que Siciliano había recibido la ordenación en 311 manos de uno que estaba en pecado mortal. En pecado mortal. Ya la iglesia para entonces, un poquito antes, ¿verdad?, ya había hecho cuáles son pecados mortales. Había diferentes, este, enseñanzas de estas. Pero un pecado mortal que se hizo por la iglesia, especialmente en Cartago y otras, fue que si una persona, especialmente un obispo, un clérigo, entregaba, este, cosas sagradas a los, a los perseguidores, al ejército, o se entregaba él mismo al ejército para, para denunciar, ¿verdad?, donde estaban practicando ciertas cosas. Ese se llamaba pecado mortal. Había muchos otros, pero ese era uno de los pecados mortales. Entonces, este, después vamos a ver que Siciliano fue, sucedido por Donato, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero de Donato el Grande es donde se toma el nombre Donatista. Pero en el 311, ahí está Siciliano, viene un Félix, a pugna, el que dicen que entregó libros sagrados, ¿verdad?, a las autoridades, y las autoridades los quemaron, y quién sabe qué más, o los escondieron, otros dicen que los escondieron, otros dicen que los quemaron, sea como sea. No les gustó a estos obispos de Cartago, que ahí estaba este Félix, él fue participante. Dice, este hombre realmente es un, es un, un hombre en pecado mortal. Entonces, en el, en el, en el, en el, en el, en el, después de, 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 de esto, en el 311, no, no gustándole a este grupo de obispos, todavía no se llaman donatistas, porque Donato todavía no viene a, 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 a mente. Son nomás un grupo de obispos que están en contra de lo que se hizo, ahí, ¿verdad?, por Félix y Siciliano, recibiendo la, la ordenación de obispo. Entonces, lo que hacen estos nuevos obispos es poner a Mayorino, Mayorino, como el obispo, correcto, quitan a Siciliano, ponen a Mayorino. Entonces, ahí comienza el problema, ahí se comienza el problema. Eh, otra cosa, hermanos, que vemos, eh, 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 durante, eh, los, donas, este movimiento, es que también Constantino, hermanos, eh, concedió donativos, eh, en dinero al clero, ¿verdad?, especialmente ahí al norte de África. Ya vimos, ¿verdad?, que una de las obras de Constantino es mandar dinero, pero él quería mandar dinero, eh, mandó dinero también, ah, ahí a, 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 a Cartago. Bueno, este grupo de obispos no les gustó eso. Entonces, ya este grupo están realmente dando contra al, al, a, vamos a decir, al, este, a la generosidad del emperador, eh, tenían ese concepto, la iglesia no debe recibir ni tener ninguna relación con la, la, la política o con, eh, el Estado, que más o menos está bien, ¿verdad? Este, más o menos ahí, ahí comienza ese, eh, este, pensamiento. Entonces, los donatistas, hermanos, no participaron, ah, de estos donativos, eh, o pusieron y apelaron al emperador. Y es cuando vemos por lo menos dos sínodos que se hicieron para tratar, este, esto de, estos problemas, ¿verdad? De que es, un hombre, eh, fue, eh, puesto allí, eh, como, ah, eh, eh, obispo, ¿verdad? Y estaba en pecado mortal, y sobre esto de los donativos. Más que todo, que el imperio romano, específicamente Constantino, está interfiriendo con la, 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 la iglesia. Entonces, lo, eh, este grupo, eh, eh, quiso hacer un sínodo, se le, eh, pidió un sínodo, ¿verdad? Eh, y ya tenían la ley que si tienen algo que hablar, vayan al emperador y él va a tratar de algo. Ellos piden un sínodo, eh, en Roma, en el 313. Y se discutió, hermanos, y ese mismo año falló, eh, todo lo que ellos querían, este grupo. Eh, no encontraron nada, no se les dio nada. Eh, realmente Constantino, hermanos, eh, eh, trazó desde entonces, eh, en adelante una política, ¿verdad? O sea, él va a decidir, eh, ustedes se opusieron a mí, ahora quieren, eh, quitar todo esto de nativos, pues yo me opongo a ustedes. Y, eh, realmente, hermanos, eh, eh, no ha acontecido nada. Entonces, lo que hace Constantino es que hace otro sínodo, convocó un sínodo de porción imperial en las Galias. Entonces, eh, aunque él estaba tajantemente opuesto a este grupo de ancianos, este grupo de obispos, eh, él, como quiera, convocó a la iglesia que se juntara en las Galias, eh, para que ella finalmente decidiera. ¿Cómo van a ustedes a decidir esto sobre, sobre esta cuestión de este grupo, verdad? Eh, que se, eh, que se habían reunido para oponerse a las iglesias de Cartago. Entonces, las pretensiones de este grupo, hermanos, en el, en el 314, eh, fue bien numeroso. Fue declarada, eh, válida la ordenación de Siciliano y todos los que van a ordenar, aun cuando fuera administrado, eh, por un clérigo personalmente indigna. Y ustedes ya estudiaron, verdad, en el libro que se requiere para este curso, este, donde hubo, verdad, allí algunas, eh, algunos puntos. Eh, ya en el 316, eh, viene a tomar finalmente Donato el Grande. Eh, eh, ah, vamos a decir, el puesto de obispo, eh, tomando el lugar de mayorino. Ahora, Donato, hermanos, pues todavía con esa misma mentalidad, no le gustan las decisiones, y él inmediatamente, ¿qué? Dice, ahora sí, la iglesia nuestra es la única. Nos vamos a oponer a todos los sacramentos de la iglesia católica, según el emperador. Eh, y realmente, hermanos, desde ese punto en adelante, eh, la iglesia, hermanos, eh, vino a, a pasar, verdad, por, por, eh, muchos problemas por los donatistas que tomó su nombre de Donato. Entonces, hermanos, eh, el bautismo, eh, herético fue reconocido y aprobado, eh, así como la fecha romana de la Pascua, eso se opusieron también, eh, Donato. Eh, 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 apelaron otra vez al emperador, pero otra vez en el 316, eh, eh, se les negaron, hermanos. Y, finalmente, bajo la influencia de la, eh, el obispado, las iglesias, eh, que, que eran favorecidas, verdad, por Constantino, eh, a los, a Donato y de los donatistas, hermanos, eh, se les clausuró sus templos. Muchos obispos fueron desterrados, eh, lo triste, hermanos, eh, uno de los resultados de esta controversia allá de los donatistas, hermanos, eh, fue que ahora, eh, hay un espectáculo, verdad, de cristianos persiguiendo a cristianos, literalmente. No tan severo, por supuesto, como el imperio romano, pero otra vez, este, eh, en el norte de África, hermanos, estaba esa conmoción, verdad, ah, que no dejó a Constantino, este, satisfecho. Eh, entonces, ese movimiento resultó, verdad, que hubiera esa, esos conflictos de perseguir a la iglesia, eh, por los católicos, con los donatistas, y los donatistas contra los católicos. No estaba satisfecho, Constantino, de eso. Entonces, en el 321, ah, abandonó, hermanos, ah, esa fuerza, verdad, dándole apoyo, verdad, que se, eh, que se, ah, que se diera en contra de los donatistas. Eh, eh, entonces, él abandonó el empleo, verdad, de usar la fuerza para que aplastaran, este, a, a esos, eh, eh, sismáticos. Esto hizo crecer rápidamente a los donatistas. Por un siglo, hermanos. Aunque tenían esta, ah, esa libertad, por un siglo, los donatistas siguieron creciendo. Por supuesto, ah, ah, ellos afirmaron de ser la única iglesia verdadera. Eh, era, según ellos, poseedora de un clero libre de pecados mortales y de los únicos sacramentos válidos. Eso fue lo que ellos declararon. Eso fue lo que ellos, este, ah, asumieron, verdad. Entonces, ese grupo, esa iglesia donatista, la iglesia de donato, vamos a decir, este, diferente en muchos aspectos a la iglesia católica. Tenemos ahora ya la tercer, eh, división, verdad, si podemos decir así, eh, otra iglesia diferente, opuesta a la iglesia católica. Los donatistas, hermanos, no desaparecieron hasta la conquista de los maometanos, como cuatrocientos cincuenta, más o menos. Ok, entonces, ahí vemos, hermanos, los problemas, este, eclesiásticos, eh, que vinieron a dominar, eh, la iglesia por los donatistas. Ahora vamos a ver, vamos a entrar, noten ustedes, a la controversia eclesiástica, los arrianos. Esto nos vamos a llevar, hermanos, un poquito más tiempo, esta clase y la que sigue. Este, vamos a ver cinco puntos, eh, sobresaliente en cuanto a los arrianos. Porque, eh, es importante saber, hermanos, que esta, este movimiento tuvo mucha fuerza en el imperio y vino a controlar mucho a los hijos de, de Constantino. Vamos a ver el origen del problema. Vamos a ver las creencias de los arrianos. Eh, específicamente, eh, postulada, enseñada, mejor dicho, por a Arrio. Eh, vamos a ver la intervención de Constantino. Eh, vamos a ver las características del concilio de Nicea, que fue el concilio que trató, ¿verdad?, sobre, eh, estas enseñanzas de Arrio y los arrianos. Y luego, finalmente, vamos a ver los cambios influyentes de Constantino. Este, vamos a, a ver, primeramente, hermanos, el origen. Eh, eh, la controversia ariana. Eh, fue, creo yo, uno de los peligros más fuertes y serios, este, para la unidad de la iglesia. Y lo que quiere don, eh, Constantino, hermanos, eh, es de, eh, evitar, ¿verdad?, que se desparrame más. Y, además, pudo, en una manera, Constantino, eh, apaciguar, no detener, no destruir, eh, apaciguar, ¿verdad?, un poco el problema donatista. Pero creo que Constantino vio que, pues, todavía siguieron los problemas. Ahora viene, eh, otro problema, y, para tratar, hermanos, y, y va a ser un poquito más, eh, serio. Eh, ya se ha indicado, hermanos, que mientras el occidente, este, por influencia de Tertuliano y Noveciano, había llegado prácticamente a la, una amenidad en cuanto a, a la unidad de la sustancia entre Cristo y el Padre. Ese es el problema. El occidente tiene algo, ¿verdad?, de, que están unidos en esto. El problema es acá, en el oriente y en otros, en otros lugares. Este, eh, el oriente estaba dividido. Orígenes, eh, seguía, hermanos, eh, siendo la máxima autoridad, eh, teológica. Orígenes, eh, podía ser citado en sentido opuesto, pero, eh, muchos respetaban las enseñanzas de orígenes. Él había enseñado, ya hemos hablado de orígenes, ustedes pueden revisar sus apuntes. Él había enseñado, allá hablando generalmente, eh, la eterna generación del Hijo. Eh, también había sostenido que, eh, que el Hijo era un, algo como segundo Dios y una criatura. Eh, no que era ambiguo, sino que las interpretaciones de esto de orígenes, pues, eh, eh, dejó, ¿verdad?, en el oriente, este, este, esto en cuanto, eh, ¿quién es Jesús? En su forma humana, en su forma divina, ¿es humano o no es humano? ¿Es divino totalmente o no es divino totalmente? Entonces, eh, eh, comenzamos a ver, hermanos, que el origen ya viene desde tiempo, ¿verdad? Desde los tiempos de Tertuliano, del siglo pasado. Eh, también, hermanos, eh, persistía tendencias adopcionistas, ¿se acuerdan ustedes? Las tendencias, eh, esa, eh, el sistema adopcionista, eh, alrededor de Antioquía. Entonces, hay divisiones en cuanto a, a, a esta esencia de Jesucristo. En Egipto, por supuesto, se encontraba el sabelianismo. Ya hemos hablado de, de, de Sabelio, ¿verdad?, y sus enseñanzas. Sea, hermanos, Tertuliano, sea orígenes, sea sabelino, sea el adopcionismo, todo está relacionado con qué en el oriente. ¿Quién es Jesús? Está todo dividido. Pero, occidente, más o menos unidos. El oriente, hermanos, todos desunidos. Entonces, ah, aquí hay la oportunidad por, ah, Constantino, hermanos, de que ya ha llegado a un punto donde las iglesias del oriente están divididas. Ahora, eh, llega, ah, las enseñanzas más específicamente, eh, definidas por Arrio, que vamos a ver en la siguiente clase. Eh, pero, eh, la teología del occidente, hermanos, eh, tiene su fuerza, pero la teología del oriente está mixta, está mezclada, está, este, en desigual. No hay nada de unidad. Cada grupo, ¿verdad?, o cada región tiene su teología. Tenemos a Orígenes, tenemos, eh, ahora a Arrio, y luego, eh, hemos estudiado Noveciano, y hemos estudiado también de Tertuliano. Este es un problema para Constantino. Por supuesto, es un problema para también la iglesia occidental, porque el concepto de ellos es que, o, eh, apoyar a Constantino, porque él quiere que la iglesia haya paz, haya unidad, que la iglesia prospere. Pero no va a prosperar si las iglesias, ¿verdad?, del oriente, hermanos, están divididas. Entonces, eh, vamos a ver en la siguiente clase, hermanos, las creencias de Arrio, cómo, eh, cuáles son ellas, y cómo se van a tratar, ¿verdad?, por Constantino. En la siguiente clase, vamos a entrar más profundamente al arianismo.